Soy emprendedor, es un evento de mi empresa propia, el cual contará con la presencia de expositores y emprendedores de éxito. Te brindaremos ideas de negocios y alternativas interesantes de inversión. Además, conocerás las historias de nuestros emprendedores, talleres magistrales especializados en temas de emprendimiento y obtendrás descuentos especiales en los servicios que te brindarán nuestros proveedores asociados. Así que no te olvides, tienes una cita para emprender con nosotros tu negocio propio.